Mi nombre es Antonio Franco, soy especialista en nefrología y dentro de la nefrología en trasplante renal. Soy el responsable de la unidad de trasplante renal del Hospital de Alicante y lo he hecho desde 1988 en que acabé mi entrenamiento como nefrólogo y realmente he estado siempre al cargo de la unidad hasta el momento actual. El optar por el trasplante renal fue porque realmente dentro de la nefrología, que es el tratamiento sustitutivo de la insuficiencia renal, era el trasplante renal el que permitía a los pacientes alcanzar una mayor calidad de vida y una recuperación casi absoluta de su situación clínica antes del trasplante. Cuando empecé mis expectativas eran limitadas, puesto que Alicante es una ciudad pequeña y un hospital pequeño, pero la situación actual realmente ha desbordado mis expectativas, ya que tenemos una unidad de trasplante muy consolidada, tengo una cierta cantidad de publicaciones a nivel nacional e internacional y me ha permitido mi entrenamiento practicar a los pacientes un tratamiento sustitutivo muy adecuado y liberarlos de la insuficiencia renal crónica. Las claves del éxito del trasplante de órganos sólidos en España, a mi juicio, ha sido la creación de la Organización Nacional de Trasplante y el haber dotado a esta organización de unos medios suficientes como para poder aglutinar el interés que había entre todos los profesionales y poderlo manifestar en el desarrollo de unos objetivos. Un médico vive una gran responsabilidad día a día de cada de los pacientes. No quiero que sea una vanagloria, pero realmente los médicos de trasplante nos jugamos la vida de nuestros pacientes diariamente y no solo de un paciente, sino de muchos pacientes. La decisión que tomamos en el día a día repercute muy mucho en su pronóstico vital, con lo cual realmente es una responsabilidad muy grande y que en el plano personal también afecta mucho. Soy partidario de tener un acercamiento al paciente trasplantado antes del trasplante y así lo hago, de tal manera que el paciente que viene a nuestra lista de espera de trasplante se entrevista conmigo y yo personalmente le informo de cuáles son los pros y los contras del trasplante, qué beneficios y qué riesgos va a tener que asumir. En mi experiencia personal yo tengo un contacto muy estrecho con los trasplantados, puesto que soy responsable de la consulta de trasplante. Los pacientes que se trasplantan en el Hospital de Alicante son siempre seguidos en el Hospital de Alicante, aunque seamos ayudados por otros centros periféricos y yo veo a mis pacientes, al menos una vez al año, a todos los pacientes. El que un nuevo órgano adquiera su función dentro de una nueva persona es un reto muy estimulante, pero es una situación muy preocupante, puesto que realmente después del trasplante se pasan momentos duros hasta que logramos que el órgano quede implantado y funcionante dentro del receptor. Yo me siento un privilegiado en poder salvar y cambiar la calidad de vida de las personas a mi cargo, puesto que el trasplante renal es una recuperación prácticamente total de la situación previa a la cual estaba el paciente antes de entrar en insuficiencia renal crónica. El que de un 8 a un 10% de los pacientes fallezcan mientras están en lista de espera nos advierte de que realmente la disposición de órganos para trasplantar es corta. Entonces hay que confiar en las nuevas tecnologías con el fin de poder hacer que los pacientes tengan más accesibilidad al trasplante y no tengamos que depender siempre de la posibilidad de que haya un donante cadáver.